Empanadas de plátano fáciles de hacer. Cortaré en rodajas dos plátanos maduros. Ahora agregaré los plátanos cortados a la olla, agua hasta cubrir, sal. Taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Ahora rallaré 100 gramos de queso por la parte más gruesa del rallador. Pasado el tiempo, reservaré los plátanos en un recipiente. Agregaré mantequilla. Aplastaré con un prensapapas. Le agregaré dos cucharadas de harina, un huevo, el queso mozzarella rallado y con mis manos integraré. Ahora sacaré un poco y formaré una bola. Ahora sobre una mesa con papel film colocaré la masa y la aplanaré con una tabla, luego con un cortador circular. Retiraré el sobrante, luego llevaré la masa cortada a la sartén. Cuando esté dorado de un lado, le daré la vuelta. Cuando estén doraditos, los reservaré. Cortaré la empanada por la mitad y agregaré el queso que he rallado. Finalmente llevaré las empanadas a la sartén. Y ya nuestras empanadas están listas. No te olvides de seguirnos como a cocinar. ¡ichepecho!